hola bienvenidos a arconeros del pincho hoy vamos a hacer alcachofas con jamón ay madre y los ingredientes que vamos a usar son alcachofas jamón un poquito de vino blanco media cebolla un poquito de harina caldo de pollo y un poquito de stardust y sal vamos a empezar con la receta en primer lugar para mí muy importante para las alcachofas a la hora de limpiar las hay mucha gente que le echa limón otra gente que le echa vinagre harina tal en mi caso yo suelo contener el agua hirviendo y en el momento es que hago la primera limpieza ríacas la he hecho al agua hirviendo y se me estropea menos además para mí en mi caso este no es no limpio mucho las primeras de aquí porque luego cuando terminan de cocerse le retiro más vale venga a la vez mientras si os fijáis ya estamos echando la cebolla pues venga vamos al lío yo voy a hacer esta primera para que veáis cómo va le quito en primer lugar todo lo de arriba vale estamos pelando de aquí vale si no hay muchas veces hay mucha gente que la mete en agua en agua se reblandecen un poquito pero bueno yo no lo voy a quitar más sé que probablemente haya que quitar más pero la quito después vale entonces ahora empiezo con el rabito vale nada más entonces para que no estemos aquí dos horas vale veis cómo va lo hacemos así le vamos quitando vale aunque de ésta sepas que luego tienes que quitar más pues no pasa nada tú y quitando sobre todo esta parte de aquí que veis cómo está todo este verdecillo lo retiramos y en el momento en que está al agua al agua hirviendo y se nos quita ya he tenido las alcachofas como os decía fijaos las que he tenido que ir quitando las he quitado he probado que estaban un poco ásperas y les he ido quitando más y ya están perfectas vale en vez de tener las 20 minutos las he tenido que tener 35 porque eran muy grandes pero veía que no se hacían las pinchaba como siempre y ahí la dejaba mientras ya hemos escuchado esto ahora vamos a echarle una cucharadita de harina más que nada para que nos espeche un poquitín la salsa sólo un poco tampoco necesitamos mucho más vale pero mejor echarla en el aceite que después para que no te sepa mucho harina voy a subir un poquito el fuego vale ya veis no es que esto ahora ya no tiene truco la harina que se tueste un poquitito como unas croquetas que se tueste aquí un poquito un poco segundo venga le echamos el vino blanco que también es importante para que se evapore lo antes posible en el momento en que se tueste un poquito las estoy subiendo pero tampoco quiero subirlo mucho pero bueno no pasa nada si voy a estar aquí cuidándolo vale venga aunque para no entretenernos mucho con la receta fijaos que le hemos quitado y claro yo mordida y estas pero pues hasta que esté bien lo vas quitando y son bien grandecitas por eso en vez de partirlas en normalmente en tres o en dos pues igual al ser tan grandes fijaos pero tiene muy buena pinta las vamos a partir en cuatro vale veis vale ahora sí que sí ya está ya se ha tostado un poquito la harina y le echamos el poquitito de vino blanco el poco de vino blanco vale y ya lo dejamos un momentito veis como rápidamente espesa pues ahí va el jamón tener cuidado como siempre con la sal porque el jamón si no probáis un poquito como está no tenéis complicado vale y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito del caldo de las alcachofas que vaya hirviendo todo y otro poco del caldo de el caldo de pollo que hemos preparado bueno que hemos preparado que ya veis que es de pastilla pero bueno vale y ya lo tenemos ahora que esto que hierva y vamos rectificando mientras vamos echando las alcachofas vale que como se van a mover pues casi da igual lo bueno es que ya seguro que no tiene pellejillo sabes como que son muy incómodos entonces las vamos a ir cortando y ahora esto va rápido sabes no no necesitamos que esté aquí mucho tiempo con cinco minutos diez que coja un poquito el sabor de la salsita fijaos qué espectáculo madre mía que yo soy muy de carne pero joder la verdad es que unas alcachofas me gustan mucho si tenéis complicaciones con alguna cosa pues dejáis solo los corazones que es lo que me está pasando con esta que yo creo que está mal entonces joven encima todavía hay alguna que quema muchísimo me dais un minuto un minutito por favor ya sigo bueno ya veis si necesitamos esta justita de caldo yo creo que está perfecta necesitáramos más le echamos más vale y ahora pues vamos a preparar una racioncita no sé un poquito curiosa pero podría yo mucho más así un poco caldo y si me apuras pues con un poquito que le he quitado así tenemos una ración mirad tenemos la cazuela por ahí y la ración por aquí y la tenemos lista y ahora veis una que está aquí ya mirad y la ración de alcachofas y nada más ya sabéis que podéis contar conmigo no hasta dos ni hasta tres ni hasta cinco si no contar conmigo adiós no